no está amigos está la licita que me está utilizando con antelos de punta de aguja está utilizando está evocado para los gallos que están saliendo amigos aquí el momento de tirada hay que lanzarla fuerte nomás en cuanto la lanzamos es como quien dice fondearlo porque si hacemos un tiro fuerte podemos desgarrar de donde tenemos que agachar a la lisa bueno amigos entonces toca esperar y te agarró carale 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 bótalo 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 un gallón un gallón pero bien de aquí el café que aprender un buen gallo se cayó ah no jaja se cayó gala gala amigos nuevamente aquí Katy y José prendió el guato con un gallón vamos José lo tienes que lograr ese está bueno no tú tráetele yo ahorita me encargo amigos ahorita pasó algo bien raro doy cuenta que un gallo lo estaba le estaba rondeando la lisa y al momento cuando se la llevó ya cuando salió en la orilla era un toron como de 10 kilos ja que chulo animal acerco o que ¿por dónde lo vas a sacar? hombre José está ahí en grande mira que chulada de gallo está bien fuerte todavía ándale ahí está amigos vean nomás lo que acaba de salir un buen gallón aquí que el capi José chulada el vato ahí está amigos vamos a seguirle qué animal ¿qué animal es? está vivo se la está llevando se la está llevando se la está llevando ahí está vivo estaba prendido con un gallón ahí está vivo la lisita viva siempre es muy efectiva ahí está vivo el gallito no está peleando este gallo no está peleando este gallo mucha de la pesa amigo cuando el gallo no pelea es porque viene bien que se pasa la la lisita hasta la hasta la panza ya está peleando ya está peleando Ya está peleando el gallito Brinca el gallo Es rara la vez que hacen eso Es como que si trajeran un Un dorado Vamos a tratar a ver si se puede liberar Solo sube No, ahorita es solo sube Ahí está amigos Que buen gallo Ahí está amigos Primer gallito de la tarde Mira nomás que hermoso Que hermoso gallito Este chiste se va a alcanzar a liberar No venía muy comido Ahí está amigos Chulada Va para atrás Va para atrás Va para atrás Ya digo, va para ahora Listo No, no No, no